Música Hola a todos y bienvenidos un día más al canal de Mazolas Online Hoy estoy aquí con Patricia que la conoceréis de haberla visto en el vídeo de las ondas con la plancha Lim Y bueno hoy os vamos a enseñar este peinado Que bueno como veis son ondas bastante abiertitas ya que tiene ya el pelo muy largo Y están hechas con la tenacilla cónica Wall En el vídeo vais a ver la utilización, en la caja de información tenéis el enlace directo al producto como siempre Y voy a enseñaros un poco como ha quedado el peinado y como lo voy a modificar un poco abriendo el rizo Como veis ha quedado una onda bastante abierta, he puesto laca después de hacer todas las ondas Y bueno para abrir un poco más tiraríamos un poco de la punta Y daríamos volumen en la raíz Podemos abrir un poco también con los dedos pero bueno yo prefiero tirar para que no se pierda ese rizo tan bonito que ha quedado Y simplemente dar volumen con los dedos Entonces veis que queda como más abierta mientras que este lado sigue más definida Y sería pues esas dos maneras un poco más lo que más nos guste Que yo la verdad que prefiero despeinarla un poquito para que no se note tanto tanto que es un peinado hecho digamos Que parezca algo más natural Y de esta manera pues le damos más movimiento a los rizos ¿Veis? Así quedaría Entonces vamos dando más volumen y la verdad es que queda un peinado precioso Os dejamos con el paso a paso y esperamos que os guste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!